Bienvenidos a Tops 10 según la inteligencia artificial. En el día de hoy, los 10 mejores escultores de la historia. En el puesto número 10, empezamos con Constantin Brancusi. Escultor rumano-francés, cuyo trabajo revolucionario en formas abstractas y simplificadas, lo convirtió en una figura clave en la escultura moderna. Obras como El beso y El pájaro en el espacio destacan por su simplicidad elegante y su expresión de movimiento y vitalidad. En la posición número 9, continuamos con Camille Claudel. Una escultora francesa talentosa, conocida por su habilidad para capturar la belleza y la emoción en sus obras. Trabajó en colaboración con August Rodin y creó piezas notables como La edad madura y L'implorante. En el número 8 le llega el turno a Henry Moore. Moore fue un escultor británico prominente cuyo trabajo en bronce y piedra lo estableció como una figura clave en la escultura del siglo XX. Sus formas abstractas y orgánicas, como las figuras reclinadas, exploran temas de maternidad, naturaleza y la relación entre el hombre y el entorno. En el puesto número 7 llega el momento de Barbara Hepworth, destacada escultora británica del siglo XX, conocida por sus formas abstractas y orgánicas en piedra y bronce. Su enfoque en la exploración de la relación entre la forma y el espacio la convierte en una figura influyente en la escultura moderna. En el lugar número 6 nos encontramos con Antonio Canova. Destacado escultor neoclásico italiano, famoso por sus delicadas y elegantes representaciones de figuras humanas. Obras como Sique reanimada por el beso de Cupido y Napoleón como Marte pacificador, destacan por su belleza y gracia clásica. Ahora entramos en el top 5 de los mejores escultores de la historia. Seguimos con Alexander Calder. Escultor estadounidense conocido por sus innovadoras esculturas cinéticas y móviles. Sus obras, que combinan formas abstractas y movimiento, desafían las convenciones tradicionales y exploran nuevas posibilidades en el espacio tridimensional. Y en el cuarto lugar tenemos a Gian Lorenzo Bernini. Bernini fue un destacado escultor del barroco italiano, conocido por su habilidad para esculpir el mármol con una fluidez y dinamismo impresionantes. Obras como El Éxtasis de Santa Teresa y Apolo y Daphne muestran su genio artístico y su dominio del movimiento y la emoción. Y ya estamos en el podio, en el Olimpo de los mejores escultores de todos los tiempos. En la tercera posición nos encontramos con Donatello. Legendario escultor del Renacimiento italiano, Donatello destacó por su habilidad técnica y su capacidad para capturar la vida y la expresión en sus obras. Obras maestras como El David de Donatello y San Jorge lo consolidaron como uno de los grandes artistas de su época. Y en el segundo puesto le llega el honor a August Rodin. Considerado el padre de la escultura moderna y conocido por obras icónicas como El Pensador y El Beso, su enfoque en la representación de la emoción humana y el movimiento revolucionó la escultura y dejó un legado duradero en el arte. Y, según la inteligencia artificial, el mejor escultor de la historia es Miguel Ángel. Reconocido como uno de los artistas más influyentes del Renacimiento, Miguel Ángel creó obras maestras en mármol como El David y La Piedad. Su habilidad para capturar la belleza y la emoción en la piedra lo consagra como uno de los más grandes escultores de todos los tiempos. ¿Qué te ha parecido? ¿Estás de acuerdo con la lista? Déjanos tu opinión en los comentarios y dale like y comparte el contenido si te ha parecido interesante. ¡Hasta luego!